Dicen que silencio vale más que mil palabras Pero mis palabras valen más que mil silencios Y aunque es inevitable el sentir tu ausencia Enséñame a vivir con ese dolor que día a día agota mi paciencia Voy secando mis lágrimas al caminar Duele, voy poco a poco refugiándome en silencio para no gritar Ves que te vas y mi instinto al amar Quiere abrazarte y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar cuando me entregue a ti Es lo que duele más Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar todo lo que te di Eso me va a matar He intentado descifrar porque ese amor se encuentra en coma Y llegué a la conclusión de que hablamos otros idiomas Difícil de entender y aunque el corazón lo traduzca El tuyo se perdió, yo no lo encuentro y tú tampoco lo buscas No, como si fuera fácil El mío ahora está frágil Por haber sido dócil y ahora soy un imbécil Te llevaste mis sueños en tu equipaje Pintaste de blanco y negro con dolor nuestro paisaje Por si fuera poco, la incertidumbre me invade Mi corazón te lo entregué y lo partiste en mitades Y aunque estuve pensando en cómo dejar de pensarte Al intentarlo te pensé y supe que no podré olvidarte Enséñame cómo borrar cuando me entregue a ti Es lo que duele más Enséñame a vivir sin ti Enséñame cómo borrar todo lo que te di Eso me va a matar Enséñame a vivir sin ti Yo pondré de mi parte Aunque siento mis pulsadas en el pecho Que me parte, que siempre voy a amarte Con pereza, promesa El tiempo que uno comparte y luego pierde No regresa Por ende hoy me encuentro en ese debate Donde mi corazón con el cerebro tan solo discuten Te fuiste de mi lado y no me enseñaste a olvidar De la misma forma en la que tú nunca supiste amar ¿Y cómo voy a calmar todo este llanto? Si me juraste nunca apartarte de mí ¿Y cómo voy a arrancarte de mi vida? Si cuando te marchaste me mataste Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir por favor Es la lenta, lo verá La yomé Es rap, sé Mar, sí, la melodía Carrillo, producciones Lux Music, faraón aviv Enséñame a vivir sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!